Llegó momento para conversar con el maestro Tony Pinelli. Póngala ahora, pastora, ahí está, a todo lo que da, que es un tema que identifica al caballero que nos acompaña. Buenas noches. Buenas noches, Carlucho. Hoy hablamos de... Bueno, quería compasar peticiones porque me han pedido, me han escrito varias personas, pidiendo que hable de la historia del disco en Cuba. Pues venga. Entonces, hay que remontarse a principios de siglo. Estaba la Victor Talking Machine, que se inauguró en 1901 y estuvo funcionando hasta 1930. En 1930 se fusiona con la RCA. Y de ahí nace la RCA Victor. Pero desde el principio, en 1904, por ahí, en Cuba estaba la firma Humar y Lastra y el fundador de la firma era dueño de una locería. Y yo no lo sabía, que iba bien. Estaba en Centro Habana, en La Habana Vieja. Y entonces empieza a distribuir los fonógrafos. Ya los fonógrafos se empiezan a vender en Cuba en 1906. ¿Ya tú? La primera voz cubana que se grabó, que quedó en un disco grabado, fue la de Rosalía Herrera, en 1898, en un cilindro de cera. Ah, que se grababa así. Se grababa eso. Lo vi, eso era... Además, aquello era un fenómeno, porque si tú querías vender 30 cilindros, tenía que grabar la canción 30 veces. No había medio de reproducción todavía. Entonces empezaron a vender. Muere el Remigio Humara, que fue el fundador, ya se retira, y viene Miguelito Humara, el hijo, y Miguelito muere. Y la viuda, que se llamaba Francisca Maderne, con un sobrino, Julián Humara, forma viuda de Humara, y la otra sociedad en comandita. Y esa sociedad en comandita se da la tarea de hacer una labor de scouting en toda Cuba, buscando grupos que le pudieran interesar al mercado norteamericano. ¿Así funcionó? Así funcionó. Así empieza con Juan Castro, que era un empleado de Humara, que sabía música, y era un tipo mixto, un vendedor. Y vino Mr. Terry, que era un productor famoso, que se fue especializando en cosas cubanas. Empezaron a grabar con equipos portátiles. Cuando fueron descubriendo grupos que les interesaba, se los llevaban a grabar, como el caso de, por ejemplo, Matamoro va en 1928 y graba en New Jersey, en los estudios de Camden. En 1930 va Antonio Machín, con el palo del manicero que lo hace mundial. ¿Cómo fue eso, maestro? Porque hay mucha gente que nos ha escrito y nos siguen escribiendo ahora. Muchas personas dando la bienvenida a usted y diciendo, me encanta Pinelli. Porque aparte es una oportunidad de aprender, es una oportunidad de conocer y de recoger. Yo no sé si le conté de una persona que vive en Islas Canarias, una joven, que me escribió y me dijo, extraño mucho el programa de Pinelli porque era la manera que tenía de acercarme a Cuba. Mis padres son cubanos y aprendía con él. Pero quería preguntarle, esto del manicero, realmente, ¿cómo sucedió? Moisés Simons hace un pregón. Había una etapa de reconocimiento a la cultura del esclavo que se integraba en la sociedad cubana. Se hacía un poco como una caricatura. Las palabras que no pronunciaban bien los negros, pero muchos de los compositores tenían nanas negras en su casa. Gente nacida en 1800 y pico, como Eduardo Sánchez de Fuentes, como Gilberto Valdés, como Eliseo Grenet. La poesía costumbrista de Guillén, que fue una revolución en el concepto poético internacional. Negro Bambón, Drume Negrita, todas esas cosas se fueron musicalizando. Y entonces, a partir de eso, se hace el pregón también callejero, que eran muy ocurrentes los pregones, siempre lo han sido. Y a partir de eso, Rita Montaner lo estrena y en 1928 va a París. En París se lleva a Sindogaray y a Guarionet, que gustaron mucho, pero Sindogar se aburrió y se fue. ¿En qué año fue, maestro? 28. En el 28. Y ahí estrenan en París. Pero bueno, París no influenciaba a América. Ok. Pero cuando va a la orquesta de Don Aspiazu, Don Justo Aspiazu, va a Nueva York, va con Antonio Machín como cantante. Ok. Y cuando Antonio Machín graba el manicero, se acabaron. El primer crossover que hizo un número latino en los Estados Unidos. Tan fuerte fue la impresión que ellos hacen una película que se llama The Peanut Vendor, El Vendedor de Maní, en 1931 en Hollywood. No llamaron a un cubano, no conocían a nadie y llamaron al padre Mujica, que no había lector, ¿no? Que después se metió a Fraile Francisquiano. Ok. Pero sí llevaron de Cuba la orquesta de los hermanos Palau. Y había una muchacha que fue como bailarina con otro señor allí, que por ahí anda una foto de ella con la orquesta de los Palau. Ahí está. Que fue mi tía Sol. ¿Ah, sí? Sol Pinelli. Sol Pinelli era. Fue. Y le ofrecieron quedarse en Hollywood, pero mi abuela dijo... Ah, yo conocía la historia, sí. Yo conocía la historia, que se la habían ofrecido y ella dijo no. Bueno, bueno, pero no lo dejó su mamá. Entonces, bueno, a partir de todo ese boom, ya la música cubana va encrechendo, ¿no? Te digo, graba Matamoros en 1998, empieza a grabar, muchos artistas cubanos empiezan a ir allá, sobre todo al Camp de New Jersey. Y el problema es que ya el disco empieza a funcionar, pero no se producía disco en Cuba. En 1935, la empresa CMQ, que ya era de Camboy Gabriel, pues hace un intento de sacar disco, pero no le resultó. Vino una disquera en 1939, que fue la disquera Star. Y fue muy efímero. Unas placas que estaban grabando. Pero en 1939 mismo sale para Estados Unidos, llega a Estados Unidos un joven que había nacido en San Fernando de los Camarones. Y la familia lo manda a estudiar ingeniería electrónica en Estados Unidos. Ese joven se llama Ramón Sabás. Ramón Sabás se gradúa de ingeniero electrónico, se queda trabajando en Nueva York y empieza a trabajar en distintas compañías. Hay una compañía que auspicia la Sinfónica de Boston, que es Musicraft. Incipiente, empieza a grabar, compra los equipos y va a poner a toda madre, como dice la gente, unos estudios de grabación. Viene la guerra entre Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y el proyecto se queda ahí, las máquinas se quedaron ahí y el tipo dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Buscó un préstamo, buscó dinero, se movió y compró los aparatos de grabación. Mira tú. Va para Cuba con toda esa parafernalia en el año 1943, 1943. Alquila un local en San Miguel número 410 del campanario Lealtad, lo que hoy en día es Legren. Legren, claro, si es que me quedé así. Ese era un sindicato de tabacaleros y fue también el local de ensayo de la Finarmónica de La Habana en un momento dado. Monta las máquinas y empieza a producir objetos de plástico. El plástico era nuevo, estamos hablando del año 43. El plástico era prácticamente desconocido y todo el mundo quería comprar un jarrito plástico porque era novedad. Pero ya monta la máquina la cortadora de placa y empieza a producir discos. Hace tanto. Y en 1944 ya empieza la producción. Ya en el primer año vendió con mucho éxito 10 discos diferentes. Bueno, 10 tipos de discos. Sí, 10 tipos de discos. Pero la cantidad era muy discreto. Pero todo el mundo se incrementa la venta de los fonógrafos. Claro. ¿Qué hace Ramón Zabá con su hermano? Tiene la línea completa. Empieza con un catálogo de artistas, tiene la fábrica de discos, tiene los estudios de grabación y tiene una tienda para vender. Grande. Grande la raza nuestra. Y entonces empieza a producir y la R.C. Vito se le echa encima porque la competencia dice Zabá ¿Tú quieres competir conmigo? Espérate un momentico. Voy. Y empieza a pagar mucho más que se benefician los músicos porque le pagaban muy mal. A partir de ese momento empiezan a dar más dinero de royalty y empiezan a hacer más serio en los pagos con los artistas cubanos. Pero ¿qué pasa? Que hay una serie de artistas cubanos en un momento que Cuba es un mercado muy fuerte. y al ser un mercado fuerte tenían ¿cómo se llama? La desventaja con la Víctor de que tenía que seguir el camino tortuoso lento pesado de su producción de catálogo. Entonces tenía como distribuía para el mundo entero era una ventaja pero se tardaba mucho en llegar a Cuba. Cuba no era de los mercados más importantes y entonces si tú pegabas un número en Cuba te llegaba casi ocho meses después. No, mira eso. Entonces ¿qué hicieron? Empezaron a preferir las empresas cubanas pequeñas y ahí empezaron a florecer. Después vino la firma Puchito de Jesús Joris vino Belver de Jesús Pajé vino Cubana y de Mateo San Martín vino Gema de los hermanos Álvarez Gede con Ernesto Duarte. Álvarez Gede, claro. ¿No entiendes? Entonces ella empieza a ver una competencia en eso al punto de cuando viene el desastre en el 59 que se fue para la revamba había 14 firmas de discos con catálogo y ahí es cuando ya se apropian de las matrices la meten en un cuarto y a ese cuarto le ponen el archivo pasivo que era Blanca Rosa Gil Celia Cruz todo, todo que se había ido estaba en esos cuerpos. Ah, claro. Después del accidente esconden todo eso porque no se podía tocar y no se podía vender. Ajá, pero empiezan a venir empresarios afuera Friken de TH en Venezuela Benavides de Colombia Discos Fuentes de Colombia Discos Pueblo de México Musar de México vieron cuatro y empiezan a licenciar a que haya matriz que le interesaba porque el público de Colombia por ejemplo jamás olvidó a salir a Musar a pesar de salir nunca la dejaron salir. Cierto. Hasta llegó un momento allá que fue a Cali y en Cali fue una explosión. Es cierto. Entonces todos esos artistas el público los recordaba y empiezan a licenciar esas matrices. En el 78 Fidel Castro tiene un plan genial que nos resultó que era unir a las minorías de los Estados Unidos para mirar en contra del gobierno americano. Cómo no. Y entonces ¿qué hace? Empieza por dejar entrar a la colonia cubana o sea a la comunidad cubana en el año 78 o 79. En el 78 o 79. Y entonces ahí empiezan y entonces él se crea aquí una una ligera y publica y editora de libros que fue vitral. Mira eso. Pero no resultó y entonces después ya viene el decreto ley 50 y el decreto 206 del 96 y se autorizan firmas extranjeras a poner disqueras en Cuba y a producir en Cuba. Ya esa es otra etapa maestro. Este es tanto la historia esta que ya esa es otra etapa porque ahí vamos a entrar ya a hablar de personas que usted y yo conocemos de personas que además se aprovecharon de una explosión que hubo en Cuba con la salsa que capitalizaron y que dominaron el mercado que fue y yo creo que este programa da para una segunda vuelta y seguirle contando. ¿Sabe por qué? porque esto queda en las redes porque esta historia es la nuestra. Esta es la historia por la que hemos atravesado pues su abuelo su... Mire de dónde venimos del 28 pasamos por el 28 llegamos al 50 no al 40 pasamos al 50 llegamos al accidente fatal que sufrió Cuba pero fíjate un detalle la debacle un detalle que no dije Cuba ya producía Long Plain en 1952 antes que la mayor parte de Latinoamérica pero en el paso cubano rebalo yo quiero invitarles y si yo siento cuyo en mi raza eso no lo puedo yo quiero a todo el mundo yo aquí hablo bien de todo el mundo pero pero yo 10 veces me dan chance para nacer y nazco ahí en Wires Melena si señor a mi me encanta quiero hablar de mary mary ก a mi me lo digo